9 de cada 10 ecuatorianos te ven a ti, a los otros asambleístas y piensan que eres un bueno para nada, que eres un inútil. Tú tienes también valoraciones institucionales, pero a mí me interesan siempre las individuales. Tú puedes estar en una muy buena asamblea, tú puedes tener un índice de aceptación muy bueno. Es algo que ha pasado en mi caso, lo mismo decían de la asamblea pasada. Fui uno de los pocos que se lanzó a una reelección y ganó. Y estoy seguro de que si en este momento me presentara una nueva asamblea, que volvería a ganar.